Ya yo no sé la hora que es, te voy a poner empeño y no te voy a negar que tengo un poco de sueño pero me puse a cantar como el sol de la mañana y aquí te quise enseñar esta bandera cubana pa' la gente de La Habana y pa' la gente de Oriente, es orgullo para mí aquí tenerte presente, yo soy el mismo de siempre, te digo que para usted, este que te está cantando Héctor Candido, Fabré, Fabré, déjame decirte amigo, aquí yo no quiero lío, te estoy cantando bajito estoy un poquito frío, pero yo tengo lo mío, sabes que tengo sabor, ahorita me pongo y brillo como los rayos del sol y para ti sin temor, con amor, con armonía un orgullo para mí cantar, aquí con la gente mía tú sabes que yo venía, pero yo no me anuncié, mi respeto y mi cariño, en especial para usted para la gente que me ve, y tú que me estás filmando, sé que te estoy regalando esta linda inspiración, recibe mi bendición, pues soy el hijo de cita se ha puesto buena la pista, y aquí estamos descargando saludos para el Piarita saludos para el Piarita